En lo que debe ser una elemental comunicación, no siempre tenemos la información oportuna de por qué un atleta de provincia se excluye de sectámenes foráneos. Fue el caso del torpedero Luis Vicente Mateo para el torneo de Curaçao y más recientemente el del jardinero Luis Enrique González, cuando la prensa especializada lo daba como el más destacado en la preparación en tierras espirituales y en la capital. Solicitamos entonces al comisionado provincial de béisbol una explicación al respecto. En el caso de Luis Vicente Mateo ya se había informado por la Comisión Nacional de que no le había llegado la visa de Curaçao, esa fue la información que nos dieron a nosotros. En el caso de Luis Enrique ahora la información que nos llevó ayer mismo fue que tenía la carga viral alta y por ser positivo la COVID no pudo hacer el viaje a México. Cuando parecía que la nueva jornada de peloteros y enfogueros puntales en las dos últimas series para incluir a su equipo entre los ocho mejores del país, se tendría en cuenta, esto no sucedió. Lejos de motivar a la práctica del deporte en el territorio, la situación de estos atletas y de otros que esperan por su participación en cortejos internacionales, sienta un precedente nada labueño para el deporte de las bolas y los estragos en la provincia. Algo debe estar fallando en cuanto a una mayor información y más comunicación para quienes tenemos la misión de mantener al tanto a los seguidores del deporte sobre esto y otros temas de interés. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.